¿Cómo están todos amigos de Canal 2? Bueno, vamos acomodando nuestra casa así como... Ah, de acuerdo a nuestro nivel intelectual, tenemos un par de juguetes más, así que muchas gracias, muchas gracias. Y para que sepan, sí, no, 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 no estamos tomando nada, está siempre vacío esto, pero bueno, quedaba lindo, ¿no? Bueno, ¿qué cuentan? ¿Estamos realmente preocupados? Hay que decir que somos un poco de la teoría conspirativa nosotros, lo somos, lo somos. Lo cierto es que hay pedidos de desclasificación de documentos porque el fenómeno OVNI está pasando un momento histórico, se puede llegar a decir lo que sí con muchísimos casos. Mirá lo que dice la presidenta de la Comisión de Investigación. Es una organización que nace hace 10 años en Victoria, Entre Ríos, a los fines de solicitarle a las autoridades argentinas la desclasificación de los expedientes OVNI en poder de cualquiera de ellos, en el Ejército, en la Armada, la Fuerza Aérea, la Gendarmería, la Gendarmería, la Policía, la Prefectura Naval, dado que tenemos amplia cantidad de información, de informes por investigadores que han incluso interrelacionado con todas estas fuerzas, en donde se han investigado casos y han generado documentos. Por otro lado, hemos logrado que la Gendarmería Nacional nos haya referenciado y oficializado dos casos, uno que era totalmente inédito para nosotros, del 2 de noviembre de 1972, y otro que está ahora en pleno proceso de reinvestigación con obtención de documentos, lo cual ya hemos puesto a la opinión pública una parte de eso el año pasado, en el Congreso que hicimos en Victoria, en el IV Congreso Internacional, y estamos ahora refrendando con testimonios y elementos evidenciales. Una vez que concluyamos toda esta revisión, vamos a hacer el pedido formal, con una herramienta que ahora contamos, que es extraordinaria, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que es lo que llevó a que en estos días, todo el mundo tomara conocimiento de su existencia y de la existencia de una solicitud de desclasificación, que es lo que hicimos, estamos esperando aún la respuesta oficial del Ministerio de Seguridad, puesto que lo que todos tomamos conocimiento fue una averiguación interna, quizá la Policía Federal a todas sus áreas, que trascendió a la opinión pública, y nosotros estamos esperando ahora la respuesta oficial. Así que, como verás, estamos viviendo momentos históricos para lo que es la ufología, la omnilogía argentina, y esperamos a partir de ahora que todo lo que los ciudadanos quieran conocer sobre esta temática salga a la luz, porque ahora todos saben que, utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública, pueden acceder a la información de este tipo de investigaciones. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, acá somos unos cua... O sea, ¿vos creés que...? Gusti, ¿vos creés...? No es que... Eso porque son más... Hay una grieta generacional entre nosotros, pero no te creas todo lo que decís, nosotros vamos a seguir con esta investigación seria, acá es la bestia. Nos vemos la próxima.